saludos mi nombre es tony santiago fundador del canal variedades cristianas mire esto es una roca es una peña donde estoy aquí tomando este vídeo para traerles una reflexión breve quiero que se quede conmigo hasta el final y que cuando usted pueda visite mi canal variedades cristianas donde tenemos un número grande de meditaciones de pequeñas reflexiones cuando usted pueda visiten nuestro canal también tenemos otro canal que se llama puertorriqueño siempre ahí tenemos de todo acerca de puerto rico ahí lo voy a poner en la pantalla para que ustedes vean cómo se escribe y tengo otro canal así que son tres canales en youtube y facebook el otro es más vídeos con ton y santiago ahí lo tienen en la pantalla pero en el día de hoy yo voy a hablar acerca de un tema para mí para mí personalmente muy serio muy como diría yo impactante no sé qué palabras usar porque estamos hablando de transformación de cambios hay personas que están buscando un cambio y lo están buscando aquí y lo están buscando allá y están buscándolo de diferentes maneras y a veces no encuentran ese cambio yo quisiera caminar voy a caminar un poquito mientras hablo con ustedes entonces estamos hablando de transformación de cambios y lo lindo de todo esto es que es posible que tú cambies o se ve bien lo que te estoy diciendo es posible que tú puedas cambiar porque yo lo sé porque dios me cambió hay un texto en la biblia se lo voy a leer para que ustedes estén claro según de corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas hoy día ven lo que dice la biblia todas son hechas nuevas quiere decir que dios puede cambiar tu vida de adentro hacia afuera esa es la manera en que dios cambia al hombre esa es la manera en que dios cambia la mujer de tempranito en la mañana todavía no son las 7 pero nada estoy aquí en la isla de puerto rico y quiero hablarles acerca de eso dios puede cambiar al hombre dios puede cambiar a la mujer no importa el estado en que que tú te encuentres tú dices toni es que yo soy malo es que yo soy mala es que yo he hecho esto yo he hecho lo otro yo he cometido faltas en mi vida pues bienvenidos al club como dijo alguien todos hemos cometido faltas todos hemos hecho cosas indebidas en muchas ocasiones el punto es que hay esperanzas para ti hay esperanza para mí la hubo la hubo porque cuando yo vivía en estas calles aquí en puerto rico sin dios sin fe y sin esperanza con mis venas llenas de nicotina y de nicotina y de alcohol dios me miró dios me miró con ojos de amor dios me miró con ojos de misericordia y me cambió me cambió y me perdonó me transformó me hizo una nueva persona entonces diríamos hay esperanzas para ti pero tú también tienes que dar la oportunidad dios que entre a tu vida verdad porque dios es hace su parte pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también tú tienes que entregar tu vida a cristo no hablo de religión oígame bien lo que le estoy diciendo en la biblia habían unos personajes que se llamaban los fariseos saluceos esquivas publicanos y otros más que fueron los peores enemigos de jesús quería matar a jesús quería eliminarlos y en algunos países del mundo ustedes lo saben mejor que yo hay gente religiosa que matan a los cristianos matan a las personas en el nombre de su dios para no estoy hablando de religión estoy hablando de un verdadero encuentro con cristo estoy hablando de una transformación de un cambio en tu vida de adentro hacia afuera y el único que lo puede hacer se llama jesucristo entonces tú debes entregar tu vida a cristo hoy mañana puede ser tarde pero el señor se especializa oigan bien lo que les estoy diciendo el señor se especializa en cambiar vidas en transformar vida pregúntele a muchos jueces pregúntele a muchos abogados pregúntele a una serie de profesionales que hay en el mundo pregúntele a la gente humilde y trabajadora que no han ido a la escuela ya dios cambia rico dios cambia el pobre dios cambia dios se especializa en transformar las vidas en cambiar las vidas con tan solo creer oigan bien la condición que el señor jesús pone creer por eso la biblia dice y ya estoy para terminar porque ya estoy para terminar quiero ser breve para que ustedes entiendan lo que yo les quiero decir la biblia dice porque de tal manera y está el texto en la pantalla porque de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree eso es lo que el señor pide de cada uno de nosotros creer en él usted no tiene que caminar de rodillas usted no tiene que hacer penitencias usted no tiene que pagar usted no tiene que hacer absolutamente nada solamente creer en jesús la biblia dice cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa también lo dice pero la biblia dice el texto que yo le estaba leyendo porque de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna tú puedes tener la vida eterna si crees en jesús si le entregas tu vida a él él te cambiará él lo hizo conmigo él me cambió él me transformó más de 45 años atrás cuando andaba sin dios y sin esperanza él lo puede hacer contigo hoy en estos momentos el cambio puede comenzar hoy dios sigue trabajando en nuestras vidas por toda la vida pero el cambio lo hace interno hoy así es que yo quiero orar por ti para que tú le entregues tu vida a cristo para que tú le digas señor jesús ven a mi corazón cámbiame transforma me perdóname ayúdame él va a entrar te lo digo porque mire él lo hizo conmigo y lo sigue haciendo hoy y tú no eres una excepción ahora conmigo esta oración al señor de todo corazón con humildad con sencillez amado como dios y padre celestial te doy gracias por jesucristo gracias por tu amor y gracias por tu misericordia en estos momentos yo vengo a ti pidiéndote perdón por todos mis pecados perdón por todas mis ofensas perdón por todas mis rebeliones perdón por todas mis faltas y te pido que tengas misericordia de mí en estos momentos yo me entrego a ti escribe mi nombre en el libro de la vida hazme una persona diferente hazme una persona distinta métete me por dentro señor entra mi corazón mi vida estudia estoy en tus manos te lo pido en el nombre de jesús amén si has hecho esta oración el señor ha entrado a tu vida el señor ha entrado a tu corazón eres un hombre nuevo eres una mujer nueva estás listo para ir al cielo y espera un cambio grande en tu vida te aconsejo que si es posible visitas una iglesia evangélica donde el pastor o los maestros te enseñen la biblia te enseñen cómo orar cómo leer la biblia y cositas así que te van a ayudar mucho será hasta otra ocasión mire les he hablado directamente desde acá desde la isla de puerto rico tempranito en la mañana ni he desayunado yo no he comido todavía pero lo hago con gusto lo hago con mucho deseo les recuerdo nuevamente que visite nuestro canal variedades cristianas donde ahí tenemos una serie de meditaciones y reflexiones que creo que les han de ayudar porque han sido diseñadas para bendecir a todos hasta la próxima hablo para ustedes su hermano y su amigo de siempre yo soy tony santiago y los dejo con algunas vistas de este hermoso lugar miren ustedes que bello el par confusing el parârero Gracias por ver el video.